La exposición del día 29 va a ser la primera exposición en la localidad donde va a estar presente la mayoría de los integrantes del ecosistema emprendedor de la ciudad. Esto es no solo emprendedores con sus proyectos e ideas innovadoras, sino también aquellas instituciones que están apoyando a los emprendedores. Bien, contanos un poquito sobre las actividades que se van a estar realizando. Bueno, las actividades comienzan a las 9 de la mañana, donde de 9 a 12 horas vamos a tener la exposición de productos y servicios a los cuales invitamos a toda la localidad, a empresarios, a estudiantes y a todo aquel interesado en la temática emprendedora a que visite los distintos stands donde van a estar presentes con sus productos y sus servicios los emprendedores de la localidad. Luego a las 12 horas vamos a hacer entrega del premio del concurso del emprendedor del año y de 13 a 16 vamos a estar brindando un taller sobre herramientas de financiamiento dictado por capacitadores del Ministerio de Producción. Bien remarcabas esta cuestión que a las 12 horas se va a hacer la entrega del premio al emprendedor del año. ¿Cuántos fueron los emprendedores que se postularon para recibir dicho premio? Tuvimos 12 proyectos presentados, de los cuales salió uno seleccionado, la selección se hizo con el jurado que está conformado por integrantes de distintas instituciones de la localidad y se destacaron, además del ganador, dos emprendedores más, por el grado de innovación que tuvo el emprendimiento que ellos presentaron. Más allá de llevarse el título de emprendedor del año, ¿hay algún otro tipo de premio a nivel material? Exacto, nosotros en las bases del concurso, cuando cada uno postulaba su emprendimiento, consultábamos qué es lo que necesitarían ellos para poder potenciar el emprendimiento. Es así que los emprendedores ganadores necesitaban unas maquinarias para poder fabricar en gran escala lo que están haciendo, que son elevadores que se anexan a camionetas para montacargas. Y bueno, entonces el premio que reciben ellos es justamente las maquinarias para poder fortalecer el emprendimiento que tienen. La exposición va a ser el viernes 29 en el Salón de la Banda Municipal a partir de las 9 horas. Bien, ¿hasta horario de finalización? La exposición finaliza a las 12 y luego a las 13 comienza el curso de capacitación sobre herramientas de financiamiento. Gracias. Gracias. Gracias.